Ruth Ortiz, la madre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos el pasado 8 de octubre en un parque de Córdoba, está colaborando con la Policía Nacional en la búsqueda de sus hijos, que se lleva a cabo en la finca de Las Quemadillas, propiedad de los abuelos paternos de los menores. Según ha podido comprobar EFE, sobre las 16.45 horas llegaba a la finca el juez instructor José Luis Rodríguez Lainz, junto a la comitiva judicial, además del abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, Ruth Ortiz y su hermano Stanislao, que también está participando en el registro. A la misma hora llegaban a las inmediaciones de la finca los abuelos paternos de los menores y José Bretón, que hizo presencia en el lugar en un furgón policial minutos después para participar también activamente en el registro. Paralelamente, un dispositivo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional fue estacionado junto a la fachada de la finca a la espera de que el juez ordene su intervención en el interior de la instalación. Asimismo, un camión transportó una pequeña excavadora que será utilizada para remover tierra dentro de la finca para buscar algún indicio sobre el paradero de los menores, mientras que también está previsto que los agentes judiciales utilicen un georadar en la zona. La presencia de Ruth Ortiz se debe a dos objetivos, ya que, además de comprobar los cambios que se hayan producido en la finca, el juez quiere comprobar la reacción de Bretón al encontrarse con su expareja.